¿Qué es la Universidad Nacional de Colombia? El Colegio Mayor de Antioquia contempla las obras de protección que diseña la Universidad Nacional. El Colegio Mayor de Antioquia tenemos trabajos en interventorías, actualmente desarrollamos construcción de escenarios deportivos en un convenio con la Gobernación de Antioquia y Conviva. Y el Colegio Mayor hace la interventoría, también nos ha hecho la interventoría de la UBA de San Javier con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Derecho. Desarrollamos gestión socio-predial de las obras como la vía distribuidora, la vía regional en Medellín, la vía regional en Bello. Con la parte forestal de la Universidad Nacional hemos desarrollado también convenios para hacer los inventarios forestales de la vía Barbosa-Concepción. Con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, el Instituto de Estudios Urbanos, venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, que está en la fase de formulación en este momento. Con la Universidad Nacional, sede de Medellín, venimos trabajando la declaratoria de las áreas protegidas del Trianón y la Eleodora en el municipio de Envigado. Y con la Universidad de Afid, con Urban de Afid, venimos trabajando un convenio que es la capacidad de soporte del territorio. El reto que le venimos planteando a las universidades es que ese conocimiento, esa capacidad que se genera en esta alianza estratégica entre las dos entidades, no se puede quedar solamente en las universidades o solamente en el área metropolitana. Tenemos que entender que estos son recursos públicos que se están invirtiendo para poder generar conocimiento y llevar soluciones al territorio y que tienen que salir de nuestras universidades y que tienen que salir del área metropolitana para que sean propiedad de los ciudadanos.